Y durante el fin de semana, la colega Emilia Rachati, en Letra P, publicó una nota en la que contaba que Lino Baraneado, que fuera Ministro de Ciencia y Tecnología de los gobiernos de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri, estaba en una suerte de asesoramiento a Alejandro Cosentino, que es el actual Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del gobierno de Javier Milé, en un momento en donde se está cuestionando mucho el financiamiento no solamente de todo, sino principalmente de la ciencia, lo que pueda pasar con el CONICET, lo que pueda pasar también con el Centro Cultural de la Ciencia, y por eso vamos a ir directamente a la fuente, como se tiene que hacer muchas veces en el periodismo y no se hace, y vamos a hablar justamente con el propio Baraneado. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido a la inmensa minoría, Walter Arorino, Federico Geni los saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Primero que nada, Baraneado, ¿usted está asesorando al gobierno de Milé en materia de ciencia? No, 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 no es así. A ver, yo he sido consultado por Alejandro Cosentino en su momento, mantengo un diálogo cordial con él, no soy asesor, como le he dicho a él, simplemente colaboro para evitar que se destruya algo que me llevó mucho tiempo de mi vida. He sido 18 años primerista del CONICET y 16 años funcionario de la agencia del Ministerio. Y es bastante, provoca bastante desazón ver cómo se revierte todo un esfuerzo de mucho tiempo a partir de una visión bastante restringida de cómo se desarrolla la economía en el país y sobre todo cómo se encara un modelo de desarrollo a futuro. Entiendo esta prioridad de bajar el déficit como manera de bajar la inflación, pero yo creo que el problema del país no es el déficit fiscal, es el déficit justamente de un proyecto de desarrollo consensuado a largo plazo que genere empleo de divisas, es decir, básicamente decidir de qué vamos a vivir como país. Es como que un padre de familia decida que, como no le cierran las cuentas y el trabajo no es suficiente, decide no capacitarse. Esa sería la equivalente a achicar la inversión en el sistema y tecnología de un país, es cercenar la posibilidad de un futuro de desarrollo y de prosperidad para el país. ¿Y qué le dice, Cosentino? Porque por un lado el discurso público, sobre todo del Presidente de la Nación, va en función de lo que usted está marcando, el tema de bajar el déficit, bajar el gasto público, y en su momento quedó muy palpable esa entrevista que hizo con Jonathan Biale, donde dijo que el CONICET lo cerraría porque era una osina de militancia. Digo, eso es el discurso electoral y actual, si se cree, de lo que es el Presidente de la Nación. Pero, Cosentino, puntualmente, ¿qué le dice? Y puntualmente imagino que piensa distinto porque lo está llamando para pedir asesoramiento, o al menos un poco de... No, 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 él reconoce toda mi tarea anterior, además le ha dicho que se sentía orgulloso de poder continuar con eso, pero que hoy la prioridad es achicar el gasto, achicar el personal, y que de eso depende que pueda renovar el presupuesto. Y esa es la lógica que atraviesa toda esta administración. Yo lo que rescato es que, a diferencia de otros funcionarios, él tiene la voluntad de tratar de entender el sistema y yo confío en sus buenas intenciones. Es decir, no comparto la visión general, pero es legítimo que él piense que se pueda hacer más eficiente el sistema achicándolo, integrándolo, resumiendo funciones. La experiencia indica que no. El ministerio, como tal, funcionó muy bien con esa estructura de un área política, era el ministerio que fijaba las metas, los objetivos a largo plazo, una agencia que adecuaba instrumentos de financiamiento para cumplir con esas metas, y los organismos, CONICET, universidades, INTA, INTA y demás, que tomaban esos recursos y hacían investigaciones que cumplían o que aportaban al cumplimiento de esas metas. Ese triángulo, digamos, virtuoso, se desmanteló, ahora está todo colgado desde el basur de gabinete. Entonces no hay una jerarquía relativa que permita eso, fijar políticas, se adecuó a los instrumentos y más, menos 100 recursos. Sí. Entonces hay una alteración de la estructura que es compleja. Es más, la prueba está de que cuando el ministerio, el gobierno de Macri, pasó secretaría, y tuvo que pasar por educación, se volvió más ineficiente, porque había que trabajar el doble tiempo, porque había dos firmas, los departamentos legales y demás estaban saturados. No siempre reducir ministerios implica mejorar la eficiencia. Está bien, Pío. Usted recién me decía que Cosentino le ponderó su trabajo y ahora mismo también está haciendo un desglose de cómo fue, incluso cuando se bajó el rango de ministro a secretario. Pero puntualmente, ¿cuál es el motivo por el cual Cosentino lo está llamando? ¿Qué expertise está buscando a la hora de poder aplicarlo ahora, más allá de lo que tiene que ver con el corte? No, tiene que ver con entender el funcionamiento de la estructura, y sobre todo lo que sí destaco, el poder rescatar a funcionarios que me acompañaron durante 12 años, de primer nivel, honestos e idóneos, algo que no siempre se cuente, y que durante el anterior gobierno de Alberto Fernández, y sobre todo la llegada de la Cámpora al ministerio, habían sido relegados y reemplazados por gente que no tenía las condiciones para este cargo. Esta gente, ahora, en la medida que yo lo he recomendado o explicado las funciones, algunos de ellos han logrado ser re-geralquizados en la tarea, lo cual probablemente redunde en un mejor funcionamiento de la institución. Pero más allá de eso, bueno, hay también explicar el funcionamiento o la importancia de otros entes que dependen del ministerio, como la Fundación Sadovsky, el desarrollo de la industria del software, la Fundación de Agrotecnología, distintos centros de investigación que funcionan ahí en el polo. O sea, yo cuando venía la investigación y sumé como presidente de la agencia, me llevó 3 meses a entender cómo funciona la agencia. Se está complicando la comunicación con Lino Barreña, estábamos hablando con él, el exministro de Ciencia y Tecnología, Cristina Kirchner. Claro, lleva tiempo a entenderla, sobre todo cuando uno viene de otro palo. Sí, hablaba recién de la agencia, lo quería llevar a otro terreno, digo, una de las cuestiones que se venía hablando tenía que ver, yo mencionaba antes lo del CONICET, cuando Millet hizo ese juego de qué entes iba a estar cerrando, pero se designó a Daniel Salomone. Por un lado, le quería preguntar qué referencias tiene usted de él, y por otro lado, si teme que, como ya se está viendo, la imposibilidad de que se abran concursos, de que se tomen investigadores, puede llegar a enredondar en una fuga de cerebros. Bueno, yo a Daniel Salomone lo conozco desde hace más de 30 años, o sea, he hecho, trabajábamos juntos en la producción de los rindos, también la fertilización de in vitro, los animales jornados, los angénicos, o sea, que tengo la mejor de las referencias. Y él fue quien le dijo a Millet que es absurdo esto de cerrar el CONICET, porque obviamente conocía la constitución, y supongo que por eso Millet lo designó a él como a cargo de extinción, pero la tiene muy difícil, o sea, la tiene mucho más difícil que lo que tuve yo durante el gobierno de Macri en cuanto a la restricción presupuestaria. Y es muy difícil eso de tener que recibir las críticas de la propia comunidad, que es lo que uno valora, para cumplir con objetivos gubernamentales que no siempre, con los que no siempre uno coincide. Tampoco uno conoce la importancia del sistema, la importancia de mantener becas, por ejemplo, para mantener el sistema funcionando, y eso a veces es difícil de ser comprendido por la autoridad que tiene otros cientos de problemas más acuciantes, ¿no? Entonces, hay un problema ahí, veremos cómo se resuelve, digamos, me consta el compromiso de Salamone con la defensa de la institución, y tratar de aplicar el daño, por así decirlo, en este contexto. ¿Qué tal? Lino Walter Garbarino lo saluda. Cuando en una institución como el CONICET se aplica un ajuste que de alguna manera complica el normal funcionamiento del instituto, ¿cuánto tiempo lleva a recomponer lo que se venía construyendo? Es decir, por más que el ajuste se aplique durante dos años, ¿cuánto tiempo puede llegar a requerir una nueva inversión para que el andamiaje del CONICET vuelva a funcionar? Y se requiere mucho más tiempo que el tiempo de recepción, digamos, porque se pagan experimentos, mucha gente se va, se busca otra alternativa, y los institutos decaen, estructura, edilicia, después cuesta mucho más caro repararlos. O sea, una solución de continuidad, o una descontillidad, mejor dicho, en el financiamiento tiene consecuencias de largo plazo. Entonces, si esto va a durar cuatro años, el futuro es bastante oscuro. Entonces, lo grave, lo que me molesta, o lo que me produce tristeza, mejor dicho, es que justamente ahora el sistema está fructificando. O sea, tenemos una cantidad de empresas de tecnología creadas por investigadores del CONICET, de las universidades, que son competitivas con el resto del mundo. Ya he estado viendo el estado de empresas y de proyectos de investigación del distrito Weissmann, el ordeno más importante del mundo, que solamente con la propiedad intelectual de lo que hay en desarrollo, se acumula un fondo de más de 3.000 millones de dólares. Y financia de forma muy generosa los proyectos. Bueno, los proyectos que tienen las empresas no son cualitativamente distintas a las empresas que tenemos acá en Argentina con recursos muy inferiores. Eso muestra la calidad de recursos humanos que es reconocida mundialmente, además. La creación de los argentinos es algo que llama la atención. Entonces, ahora que estamos viendo el impacto en el desarrollo económico del país por este cambio en la matriz productiva, haciendo economía basada en las nuevas tecnologías, cortar, cerrar la camilla, por así decirlo, y ahora el sistema es bastante preocupante. Y ahora, Lino, más allá de esto, durante todo el tiempo de campaña, el presidente Javier Milley no ha ocultado sus intenciones de privatizar el CONICET o de hacer un ajuste sobre la ciencia. Y una de las frases que se recuerda es cuando se pregunta en una entrevista qué productividad tiene el CONICET, qué generan los científicos argentinos. ¿Qué le generan estos dichos del presidente de la Nación? Bueno, muestra un desconocimiento. Básicamente, no conoce el sistema, no conoce lo que ocurre en los países desarrollados. Yo la sensación que tengo es que sus formaciones de economistas se quedó en 1930, más o menos. Todo lo que está ocurriendo contemporáneamente, sobre todo el papel del Estado como promotor del desarrollo tecnológico, algo que le ha mostrado claramente la economista ítalo-británica Mariana Mazzucato y lo que ha ocurrido en Israel, en Irlanda, lo que ocurre en el Silicon Valley. Ignorar eso y no entender cómo funciona el mundo hoy. Entonces, es preocupante que quien está a cargo de definir los destinos y todo el futuro del país tenga una visión tan cejada, o tan limitada, mejor dicho. Más allá de que ya se aclaró que no era que asesora, sino que está en una cuestión de charla, ¿le ofrecieron dirigir la Agencia Nacional de Promoción de Investigación? No, 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 no me lo propusieron. De hecho, bueno, estuve... ¿Asumiría si se lo proponen? Posibles candidatos, no es fácil. Sí. Sí, me han consultado sobre si conocía gente, pero bueno, no hay mucha gente que esté dispuesta a agarrar en este contexto. Pero digo, si a usted se lo propusiese, ¿en asumiría? No, no, no. No, porque estoy en proyectos que me entusiasman, cosas que no podía hacer siendo ministro, que finalmente puedo hacer ahora, que ya deje de ser políticamente expuesto, como asesor de empresas de tecnología, de agro, de alimentos, vicerector de la Universidad de la Universidad de Mónides, cosas que realmente me producen mucho placer y menos tensión, que forman parte además de un gobierno con el cual no coincide ideológicamente. Ya viví eso, pero con la ventaja, la diferencia con el gobierno de Mauricio Macri es que la estructura y el personal se mantuvieron. O sea, cuando pasamos, el gobierno de Cristian de Macri no se echó a nadie de mi gente. Y se incorporó, ha sido una misma proporción de gente que venía de otros partidos. Pero en ese momento, en el 2016, convivimos gente que veníamos del kirchnerismo, del radicalismo, y no distribuía quién era quién. Y todos se sentían parte del conjunto y alguna mística sobre la importancia de la ciencia. Eso se distribuyó, hay que aclararlo, en el gobierno anterior, que se balcanizó a la administración de la ciencia. Había tribus hostiles entre sí, y eso se tradujo en una sub-execución del presupuesto. Eso le costó el cargo a Salvarisa, que fue ministro por dos años. Y, por lo tanto, lo que había que hacer ahora es recuperar un poco ese recurso humano que había sido relegado, que es algo que yo que sí quiero colaborar. Pero... Pero no tiene expectativa de que pueda funcionar, digamos. ¿Usted cree que este gobierno... No, bueno, pero se necesita combustible, digamos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer en el CONICET, de facilitar los procesos de transferencia tecnológica, facilitar que los investigadores puedan hacer desarrollos que permitan llevar su hallazgo a hacer un medicamento, por ejemplo, asociarse con empresas, digamos. Se acaba de publicar en la mejor revista de ciencia del mundo el desarrollo de la vacuna argentina contra el COVID. Y se vuelve a que se pueden hacer dos cosas. Las dos cosas, se pueden publicar en la mejor revista de ciencia y hacer cosas que sirvan. Eso fue lo que siempre tratamos de promover en el Ministerio. Esta ciencia básica inspiró en el uso. Hace avanzar en el conocimiento motivado por la curiosidad, pero se puede pensar para qué puede servir lo que uno hace. Porque en definitiva el sueldo, los activos, la luz, los institutos, los pagan ciudadanos comunes que en este momento no lo está pasando bien. Pues no se puede hacer negarse la responsabilidad ética que tiene el investigador para con los ciudadanos. O sea, no somos un país como Alemania que el investigador puede hacer cualquier cosa porque alguien se va a ocupar de que eso redunde en un beneficio concreto y porque la gente vive bien. Acá cada peso que se pone en el financiamiento son pocos pesos, pero cuesta mucho. La proporción es mucho más que lo que cuesta en Estados Unidos, en Alemania. Hay que ser muy responsable del uso que uno da al financiamiento que tiene del Estado. Se tiene que pensar muy bien qué es lo que va a hacer con eso y cómo va a aportar a la prosperidad del país. Baranío, ¿también está hablando con Salomón o solamente con Cosentino? No, no, pero acá vamos a hablar de esto con Salomón. Lo digo, lo conozco hace mucho tiempo y bueno, te cambiamos ideas sobre distintas cosas, digamos. Y lo mismo con la subsecretaria de Ciencias y Técnicas para la Nailiac que fue subsecretaria durante mi última administración. O sea, a nivel personal tengo un excelente trato con todos y me consta las buenas intenciones que tienen todos. ¿Y pudieron hablar? ¿Y hablaron de lo mismo? Porque en estos días se están denunciando falta de insumos porque básicamente no hay autoridades que firmen esos requerimientos. Digo, ¿sabe si se va a subsanar? ¿Cómo está ese tema? Sí, bueno, es urgente designar un presidente de la agencia. Lo que pasa es que quedaba una estructura bastante anómala porque antes de la agencia dependía funcionalmente de la gestión, por lo menos del ministerio. O sea, que había el ministerio era autoridad por encima de la agencia. Después se convirtió en en no haberlo desconcentrado durante la gestión anterior, se separaron más que nada por desavenencias políticas y ahora tenemos gente que no está conectado jerárquicamente. O sea, tenemos el CONICET, la agencia depende no de la gestión del ministerio directamente. Cosentino depende también de la gestión del ministerio y su subsecretaria, por lo tanto, hasta ahí la que tendría que fijar las pautas políticas está casi por debajo o al mismo nivel que los organismos que tendrían que estar bajo su órbita. Entonces, creo que esta figura del tutelaje es que no tiene mucho valor. Entonces, no hay una estructura jerárquica que permita tener políticas y ejecutarlas. Y reitero que durante los 12 años de mi gestión recibí un financiamiento de los organismos multilaterales, el BID, el Banco Mundial, acá. Nosotros nos evaluaron a nosotros. Nos evaluaron a ellos a ver cómo habían invertido y realmente en todos los segundos fueron altamente elogiosos. Pero es una estructura que realmente funcionaba con muy bajo costo de administración. Hemos administrado miles de millones de dólares y no hemos tenido una sola denuncia de ninguna irregularidad. Entonces, decir que porque hay que achicarlo, hay que meterlo en nuestra órbita y fusionarlo en un área que no tiene mucho que ver como es innovación pública, no tiene racionalidad. Baraníago, muchísimas gracias por su testimonio. Seguramente vamos a seguir monitoreando el asunto, sobre todo por lo que importa y lo que significa la ciencia para este país. Que tengan una buena mañana. Gracias a ustedes. Era Lino Baraníago, ex ministro de ciencia y tecnología de los gobiernos de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri. Había surgido durante el fin de semana la noticia de que estaba asesorando, trabajando con Alejandro Cosentino que es el actual secretario de ciencia. Si bien técnicamente dijo que no es un asesoramiento, sí que está en diálogo permanente. Lo mismo con Daniel Salomone que es el titular del CONICET en un momento de mucha incertidumbre con lo que tiene a ver con la ciencia. Por ejemplo, hubo manifestaciones en frente del CONICET como hubo durante todos estos días en otros lugares. Hay temor por lo que pueda pasar con el Centro Cultural de la Ciencia que estuvo cerrado durante todo el verano. Si hay un momento ideal para poder llevar pibes a ver ese lugar que es re lindo, que tiene un montón de pisos, que tiene un montón de actividades para hacer, en el verano está cerrado, no se sabe qué es lo que va a pasar. Obviamente que hay incertidumbre en el organismo. Salomone que viene diciendo y recalcando que van a seguir trabajando para que pueda seguir creciendo el CONICET que es un organismo de referencia a nivel latinoamericano pero lo cierto es que se frenaron los concursos, la toma de investigadores, no se sabe qué va a pasar con los actuales. El temor como siempre pasa con estos casos es que los investigadores se terminen yendo al exterior porque ahí sí tienen la financiación, porque ahí sí pueden trabajar, porque ahí sí pueden desarrollar. Bueno, esperemos que en el marco de los recortes que se están haciendo no caiga también ahí, parece poco probable que eso suceda pero bueno, queríamos ver por dónde estaba pasando esta cuestión que se había conocido el fin de semana. 10 y 57.